Porque hablar de agua para los socialistas de Castilla-La Mancha es desde luego hablar de las cuencas del Tajo, del Segura, del Júcar, es hablar de los no trasbases innecesarios mientras haya déficit de agua en nuestra región y desde luego es hablar de garantizar la empresa regional de aguas que se creó también con los gobiernos socialistas y que ha sido la que ha hecho posible que pongamos en marcha todas las políticas hídricas que se han llevado a cabo con los gobiernos socialistas tanto del presidente Barreda como del presidente Bono. La tubería de abastecimiento a la llanura manchega que fue una realidad gracias a los gobiernos socialistas y que la señora Cospedal paró y bloqueó los ramales que iban a llegar a los municipios como otras tantas obras de infraestructura importantes para el desarrollo de nuestras localidades y por qué no hablar también del PEAG. Todos saben que esto que fue además una iniciativa socialista que consiguió por primera vez en muchísimos años de historia regular el agua de los pozos de la zona de La Mancha, una zona que habitualmente es una zona de sequía y en la cual no se estaba regulando el agua que había, que tenía que tener un uso repartido y solidario para todos los agricultores, grandes o pequeños, solamente fue posible a partir del momento en el que se creó el PEAG, consorcio que también destruyó Cospedal. ¡Gracias!